ahora sí volvemos con la segunda parte del chisme sumo pasamos a la sección al chile sí para que preguntaban por qué la fer y el rock no habían grabado no están grabando sin muy seguido se preguntaban eso pues yo les respondo en verdad la fer les responde dice que ellos y se ven si graban y todo pero que a veces no lo publican a veces no andan haciendo historias es privado colabora con la gente de masa y allí junto con todos los que no grabé pero pero porque somos amigos no siempre tenemos como que grabar porque tú con el rock me juntado caleta de vivimos el momento la pere estuvo en el live del rock y él dice que va a ir por ella ella estaba haciendo un vídeo de cuando le rompen el corazón qué es lo que va a hacer que compra no que hace el shopping y le ponen este comentario procede a poner un ataúd en la foto donde sale su ex porque estaba hablando no quien a romper el corazón era el ex y el ataúd se lo puso a keblex pero aclarando acá poniendo el pare ella dijo ese no es mi ex manos de ese no es bien y ella no está mintiendo o sea no fue su ex es cierto no fueron nada salientes no supongo algo así ella misma lo dice en un en vivo cuenta que solamente ha tenido dos ex te caen mal tus ex bueno solamente tengo un ex a los 21 del colegio y y uno de hace poco pero no nadie me cae mal en esta vida no hay rencor se lo pasa me imagino de que el último fue el agosto claro que sí claro que sí además también habla por qué le están tirando hate por el año no sé a dónde sacaron que los tiktoker e influencer tenemos que tener una ropa diferente para cada día yo no sé de a dónde sacaron eso porque realmente la ropa es reutilizable y existe algo que se llama lavadora por si no sabían igual que también todo se lava la ropa interior los zapatos entonces eso dejen de criticar por favor llamarme un clóset acá hablando de ropa malo me armé un clóset del cuarto de la melipanda y me compré un anillo muy chido bueno habría demasiado bueno me siento importante con este anillo me siento como que hoy me compré esto salí ahí también no se pasen imagina estar compre y compre compre para cada tiktok hacen como 30 creo al día y porque viaja tanto le pregunta le preguntaron porque viajas tanto porque 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 a veces tengo que viajar me invitan a eventos o me salen trabajos en otros países bueno en méxico por eso estoy en méxico amo tu personalidad gracias mi personalidad es súper rando porque yo ustedes saben que yo soy a veces bipolar pero 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 ustedes me entienden ustedes me entienden ustedes me quieren así tal cual y como soy la ya enferma copió las uñas cosué a ver tú me las copiaste a mí el cosé se la hizo igual que yo y cuando yo ya no le dije te las hiciste igual que yo me copiaste hoy tengo sueño no sé por qué tengo a la flada de dios hoy estaba con un macho ay ya pues fui al gimnasio en la mañana cuando volví me quedé dormida y yo te lo juro que pensé que iba a dormir toda la tarde no la buena me despierta y yo así así chicos y para los que no sabían estoy yendo al gimnasio ya que viaja tanto parece que quiere comprarse un depa en masa le gustó la ciudad yo me voy a comprar un Ferrari sépalo y un depa acá en Basotlán me quiero comprar un depa acá buena acá en México sí me valoran y yo oye no vieron que acá en México sí me valoran me piden fotos en Estados Unidos no nunca ni un gringo me pidió ni una foto no, una vez no pierde la rueda ah sí pero como en lugares turísticos pero no cuando voy a comer acá me tratan acá me merecen actualización de último minuto mientras yo andaba haciendo el video pues ya saben que ayer salió Lion Fair con el Roth y con toda la gentita la cosa es que el Roth hasta le regaló flores amigos porque esta historia de Ergenyx ahí están abrazaditos con las flores bueno no sabemos si le regaló en realidad las flores pero que están ahí con ellos están ahí o sea es un sentimiento de amor de panas, de compas, de amigos pero ahí están las flores y de pronto la Fer dejó de seguir el Roth el Roth todavía la sigue pero Belia dejó de seguir como si hubieran molestado o algo el Roth después subió una historia que ellos estaban en la fiesta o sea que está pasando realmente y los tweets vienen así Carol dice cada vez me decepciono más de ti y Fer dice la decepción a veces es más fuerte que un sentimiento de enojo o sea se peleó con Carol se peleó con Roth bueno ya sabemos que Carol también salta por Roth porque a veces él no dice las cosas pero Carol sí ¿qué está pasando? y las flores ¿por qué quitó a Ergenyx? ese video estaban bien grandes y bonitas las flores era un ramo enorme ¿qué será amigos? con esto pasamos a la sección que lo voy a extrañar el Londres anda comentándole al Roth Contreras próxima colaboración ay si el Roth tuviera visa ya ya hubiera ido a colaborar por allá ¿no? ¿ah que sí? porque no solamente el Londres anda haciendo este su trend sino también todo su grupito su hermano la novia de su hermano o sea todo el mundo ahí hay un par de gente el Roth ponte las pilas sal de Basatlán y ven para los United y lo andan criticando porque usa puro filtro le ponen y él dice que está triunfando con filtro o sin filtro manos mucho filtro todos tenemos con filtro o sin filtro dijo estoy triunfando hay gente que ni con filtro se ve así con filtro con filtro con filtro o sin filtro estoy triunfando no no le espero hay gente que ni con filtro se ve así exactamente estoy acostumbrado a caer de mi y cuando estamos de frente nada me dice y hablan de mi y como les dije la Kaelis no solamente se metió con esas personas mencionadas al principio sino también le dijo un par de cosas al Roth Contreras porque dijo que prácticamente la ignoró güey fue así de que neta neta Rod hizo esto si y nos dio la espalda güey nos dio la espalda así en la gueta y yo he escuchado a varias personas eso y digo que mal güey que mal porque tal vez no lo agarré en su momento tal vez justo porque uno nunca sabe o sea yo también por eso no quiero decir como de ay no Rod es así no porque neta tal vez justo llegamos cuando él estaba hablando de un ex novio o una madre así entonces como que ajá entonces el Roth dijo ah no yo voy a contestar él dijo literal yo era su fan pero que feo que quieras crear polémica y tener un poco de atención cuando ya nadie te ubica ay no que feo el Roth como que ya nadie te ubica que necesidad tiene de inventar cosas pero bueno estoy acostumbrado que hablen de mí solo voy a decir una cosa te saludé y muy bien que hasta te dije vámonos de fiesta y mis amigos lo tienen bien comprobado porque estabas en el depa ay amigos el Roth parece bastante convencido de lo que dice igual a que sus amigos salen obviamente a defenderlo lo más chistoso es que Sophie y yo estábamos ahí con él y ella ni nos volteó a ver ni saludó Roth es la persona más noble y buena onda del mundo se los juro jamás los he visto darle la espalda a alguien y menos ni y menos si no conoce a la persona siempre trata de incluir a todos por igual es más en el video donde pusieron el live de Kylie Karol comentó que mentira o sea que era mentira lo que había pasado y seguía la defensa del Roth los que conocemos a Roth sabemos el amor de persona que es el problema de Rigo es confiar en gente que no conoce todos les da la mano por igual es de las personas más lindas que conozco pero no todos tienen buenas intenciones y como su Rose dice la agarran la pata y bueno ese fue el problemita que también tuvo con la Kaelis después anduvo con sus amigos ahí en masa en la fiesta siempre siempre en fiesta nunca en fiesta y hubo un video que puso donde decía yo sé que he cometido muchos errores pero cada día estoy muy agradecido por estar donde estoy y tenerlos a todos ustedes que me apoyan incondicionalmente a pesar de todo sigo siendo ese niño con el sueño de un día llegar a ser alguien en la vida y el Steve que le puso así se habla el Steve expandiente por su parte pues la Dome Dome llegó a los 15 millones en Instagram y también a los 44 millones en TikTok pero también fue invitada a los Latin Grammy van a pisar el vestido Dome pero miren quiero que vean que buena producción y estuvo en colaboraciones con el Camilo la vimos con Mau y Ricky y con otros artistas ahí invitadísima la que también estuvo invitadísima fue la Brianda también estuvo colaborando con Mau y Ricky con Yatra con Jay el que canta la curiosidad y con otros artistas más estuvieron de famosas Legna también nos estuvo acompañando y pues ahora le preguntaron en estos días a Deco si era fiel y cuánto tiempo andaba con su ¿crees que se puede ser fiel siempre aún estando enamorado? pues sí hermano la verdad o sea mi última relación es muy bonita muy mi relación en la que estoy pues es algo muy lindo muy puro y de verdad ser fiel 100% si se puede ¿mantienes una relación amorosa con una persona hace cuánto Deco? o sea de que nosotros la gente no sabe la gente conoce la verdad que lo hicimos público pero nosotros ya siete meses ¿sí me entiende? siete meses que a mí me daba como miedo todo ese hate todo eso porque el público de ahí es muy tóxico y yo la verdad soy muy susceptible entonces entonces sí sí no de hecho hace poquito estaba hablando de eso con ella que marica me tiran un poco de ahí porque sí y ya yo como que bueno me lo trago y ya ya el Deco se habrá olvidado del comentario ese que le hizo a Manuel Medrano donde decía que se esconde bajo las faldas de su novia famosa se esconde detrás de su novia para jurarse un machito y luego salir a correr no da la cara un cobarde nada más que un payaso así le dijo amigos el Deco también ahí como que medio respondió y o sea de consejo yo digo que se pongan a trabajar en vez de ser polémica pero calma Deco calma que la familia te quiere mira la mamá te hace comidita para que no te falte y justo también por ese video estuvieron criticando a Deco como que ay que la mamá lo mantiene y Dios me dijo y por qué no hablan del mes que estuve en su casa y su mamá me dio comida todos los días ya dejen la payasada ay por un platito de comida no es que te mantenga humanos y bueno 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 vamos a seguir la Nacha pues le hizo un videito muy bonito al Kevlex es que ya sabía ya que se iba a ir iba a volver a su país estuvieron ahí despidiéndose en un live amor apúrate quiero mi molde vamos aquí echando mezclando mezclando oh ya se está viendo como una masa perfecto a ver si si dice cuando pasa con suerte voy a ver mi delante ya adónde hola cuidado ya ustedes de casualidad han visto Churky la serie es que la empezamos a ver pero tiene tres capítulos Kevlex también le hizo su videito a Nacha pero ahora ya llegó a Ecuador con su familia no los veía desde que se enfermó imagínense pasamos a la sección el Kuno está traicionando a la Dome amigos está traicionando a la Dome al Kuno quiere con el Rod Contreras y no no lo niega pone un video ahí que sale Rod Contreras y dice que ella va a ser la más doggy del mundo o sea doggy por el Rod Contreras no puedo decir la palabra no sé si dice doggy por la nueva canción que ha sacado que ya sale su videoclip ahorita nomás el 23 de noviembre en estos días sale la que doggie soy la que doggie soy pero ahí anda anda ahí babiando por el Rod como siempre nosotros ya lo sabíamos ¿no? también lo sabíamos pero no solamente lo están vinculando con el Rod porque también lo están vinculando con el Yatra yo cuando vi o sea en qué momento ellos grabaron sí pero ahora que son novios porque no se tratan de forma cariñosa pero novios así como que no pero no importa el Kuno es tan bueno que junta sus dos novios o sea el Rod y el Yatra para que todo quede en unión ¿ven? ven él comparte con todos ay no ¿cómo van a ser novios? ¿o sí? ¿cómo sería el chipeo ese? ¿kunoyatra? ¿kuntra? ¿yacún? ¿cómo sería? pasamos a la sección PRIVE quédate aquí para ver a PRIVE bueno los PRIVE explican algunas cosas como Darian está explicando por qué estaba tan desaparecida ¿verdad? que he estado en verdad que este año no ha estado mucho en las redes sobre todo en TikTok también he visto muchos mensajitos que me dicen que me extrañan mucho que sí porque estoy tan desaparecida que solo aparezco para promocionar el libro que infinidad de cosas ya saben este pero hay tantas cosas que quisiera contarles tantas cosas que quisiera decirles pero en estos días les voy a sacar un comunicado por TikTok para que entiendan un poquito este sí no no es porque yo quiera y créanme que yo lo que más quiero es volver y volver con toda porque lo que más me hace feliz es sacarle sonrisas estar para ustedes crear contenido para ustedes de verdad es lo que más me hace feliz y no es porque cuando suba el video lo van a entender pero créanme que tengo esas ganas de volver y de darlo todo por ustedes se los juro el Orson también ya se fue un poco de las redes y ahora está modelando pasarela amigos pasarela que uno echa ojo a esto el Ralph también dejó un poco las redes porque ahora está de actor es más se ha ido por las calles porque está su cara en la calle cheque nomás vinimos de carcería a perro y la tepi hay nomás hay nomás hay nomás hay nomás pero bueno pero bueno pero bueno los prive que ahora son los logia 21 ya volvieron en su canal de youtube ya tienen el primer capítulo de logia 21 por si quieren ir a verlo es así una serie de misterio usualmente usan ese corte no de misterio el capítulo es largo o sea no es como antes que duraban así cortitos en tiktok ahora es un capítulo largo como 22 minutos es una serie ya una serie completa me ponen ahí si lo han visto hasta aquí el video de hoy si te gustó el video ponle like suscríbete y activa la campanita no te olvides que tengo instagram tiktok y puedes ir a seguirme chisme sumo en instagram te resumo el chisme en tiktok así de fácil ah esperen voy a decir una cosa pero cuando me etiqueten síganme por lo menos pues no me etiquetan me dicen quiero aparecer quiero aparecer y no me siguen ya saben pueden grabar el chisme por donde quieran saquenme la vuelta pero no me dejen gracias chicos